Bueno, como bien comentaba Daniel, digo, yo soy Esaú Mendoza, yo soy director de desarrollo de negocios de SafeLink Group en Latinoamérica. Y, pues, bueno, vamos a desarrollar el día de hoy el tema del control y la transferencia de riesgos en la cadena de suministro y en el comercio exterior por medio de instrumentos financieros. Nosotros, bueno, somos una empresa que apoya al comercio exterior en cuatro divisiones de negocio, que son SafeLink Seguros de Carga, SafeLink Inspections and Compliance, que son inspecciones de calidad, inspecciones de proveedor y previos en origen, SafeLink Life, que es un agente y un corredor de seguros tradicional, y SafeLink Tracking, que se encarga del tema de monitoreos y rastreos de camiones y transportes. Nosotros, bueno, somos la principal empresa de temas de seguros de carga a nivel Latinoamérica. Escribimos, de hecho, somos autores del primer libro de seguros de carga, por el apoyo que tenemos hacia los importadores y exportadores. Hemos recibido galardones por algunas autoridades de economía en algunos países. Y también, pues, bueno, somos pioneros en temas de servicios InsurTech, para el tema de mejorancia de los usuarios de servicios financieros por medio de herramientas tecnológicas. Y, pues, bueno, actualmente somos una compañía mexicana taiwanesa que tiene presencia en todas las regiones de México, en Centroamérica y en Perú. Bueno, aquí son algunas de nuestras participaciones a nivel nacional y, pues, bueno, con esto entramos un poquito en tema. En primera instancia, vemos la importancia de asegurar una mercancía. Los riesgos en la cadena de suministro, pues, regularmente siempre, en algunas ocasiones, nuestro operador logístico nos puede hacer saber ese tipo de riesgos o simplemente no nos va a saber y nosotros, como dueños de carga, no sabemos a qué nos estamos enfrentando. Entonces, aquí regularmente tenemos muchas veces la noción en el tema de volcaduras o el tema de robo a la mercancía. Pero, bueno, cabe resaltar que hay otros tipos de riesgos que van un poquito más allá de solamente este tipo de riesgos. Ahora bien, algo importante que hay que resaltar en este tema es la situación que se tiene sobre la situación de lo que las legislaciones indican que debe de responsabilizarse a un medio de transporte. Y esto, ¿por qué hago hincapié en ello? Porque si nosotros creemos que en alguna situación de siniestro la naviera, la aerolínea o el transportista nos puede indemnizar, sí, pero recordemos que estas indemnizaciones de ley o regulatorias o legislativas van en función de peso y no del valor de nuestras mercancías. Entonces, ahora bien, si vemos en la parte aérea podemos recibir una indemnización, si se lo logra acreditar, la responsabilidad a la aerolínea de 31 dólares por kilo, en la parte naviera de 2.7 dólares por kilo. Y en la parte terrestre, en Perú, si bien la legislación indica que la mercancía se debe de indemnizar de acuerdo al valor que tendría que haber tenido en el lugar de entrega, el día y la hora de entrega, aquí vemos plenamente que también indica que el contrato de transportes es un contrato entre partículas. En la parte de lo que dicta en la legislación de Perú, pues bueno, vemos que en nuestros documentos de embarque vamos a encontrar comúnmente que se va a indicar una leyenda que la mercancía viaja por cuenta y riesgo de nosotros. Adicional a ello, cuando contratamos a un operador logístico o cuando contratamos a un transportista terrestre, si no aseguramos nosotros la carga o confirmamos que tenemos un seguro de carga por nuestra cuenta, muchas veces te van a hacer llegar una carta que dice que no va a ser responsabilidad ni del transportista ni del operador logístico en caso de que no confirmes que tengas un seguro de carga o que no contrates el seguro de carga con ellos. Entonces, pues bueno, esto cabe resaltar que porque, pues bueno, si tenemos un siniestro, va a dictar la legislación que, pues la realidad es que se pactó que la mercancía viajaba por cuenta y riesgo de nosotros como dueños de mercancía y por consecuente en una instancia legal, pues eso no va a, digamos, va a prevalecer este documento en el cual, pues era nuestra responsabilidad de haber asegurado nuestra mercancía por nuestra cuenta y pues va a ser muy difícil poder responsabilizar al transportista como tal. Ahora bien, lo que comentábamos al principio sobre el tema de los riesgos, sobre este tema, pues bueno, nosotros en Perú, al tener un negocio regional, pues vemos que prácticamente este negocio se ve afectado porque estamos prácticamente en un nivel alto de siniestralidad en cuanto al tema del robo y muy cercanos a Brasil, que Brasil está dentro de uno de los primeros países países con más índice de robo a nivel mundial, junto con también las negociaciones con México. México también está en ese top, en ese top, perdón, en ese top 5 de robo, en el cual este tipo de situaciones nos indica que existe un robo más o menos cada 30 minutos. Entonces, tenemos una situación muy lamentable en la situación de inseguridad y pues bueno, como país, Perú se encuentra en un indicador de alto, alto riesgo, no crítico o severo como son los países que están pintados en color negro, pero sí en una situación de alto, alto riesgo. Ahora bien, en el tema de riesgos ordinarios de tránsito, dejando un poquito de lado el tema del robo, vemos también situaciones de riesgo de forma internacional, que el seguro de carga o este instrumento financiero va un poco más allá de solamente el robo. Si bien recordamos, en la época de pandemia, tuvimos un, vimos muchos videos en redes sociales de la explosión de Birut. Pues bueno, si no tenemos un seguro de carga, muy seguramente el puerto no va a indicar un tema de responsabilidad derivado de que el seguro de carga te extiende una cobertura para cuando te encuentras dentro de recintos fiscales o recintos aduanales que te cubren precisamente ese tipo de situaciones, incendio, rayo, explosión o lo que son los riesgos ordinarios de tránsito. Mismo caso, el tema de cuando tenemos hundimiento de buques o caída de contenedores de buques, veíamos un siniestro, de hecho, precisamente el domingo en el puerto de Turquía. De hecho, por ahí tuve la oportunidad de compartir el video en mis, perdón, en redes sociales, en el cual por la mala descarga del buque, es lo que se sabe hasta el momento, digo, se está haciendo el análisis técnico, pero se ve como pierde el punto de equilibrio y se hunde el barco y caen los contenedores al mar. Entonces, bueno, aquí es donde precisamente ese tipo de riesgos se cubren a través de este tipo de instrumentos, ¿no? Uno de los principales riesgos que cubre precisamente el seguro de carga, pues es el riesgo por excelencia y por el cual nace ese instrumento, que es el lavería gruesa. Entonces, cuando nosotros utilizamos un flete marítimo, vemos que tenemos una responsabilidad de contribuir a la avería gruesa. La avería gruesa prácticamente ¿qué es? Cuando tenemos una situación de riesgo, el cual pone en riesgo a la tripulación y al buque como tal, el capitán del viaje puede optar por la decisión de sacrificar mercancías en el mar y optar por cualquier decisión por salvaguardar a la tripulación y al buque. Eso pues también genera gastos de emergencia, etcétera. Y pues bueno, haciendo un poquito de historia sobre este tema, los ejemplos que tenemos también en el tema de la pandemia vimos la avería gruesa en Singapur de un encallamiento. Y también recordemos el siniestro del Evergreen, que por ahí estuvo construyendo el canal de... Pues entonces vemos que principalmente este siniestro de Singapur, pues ocasionó una pérdida de 256 millones de dólares. El del Evergreen ocasionó una pérdida de más de 500 millones de dólares. ¿Por qué comento esta parte? Porque es importante que sepamos como dueños de carga que utilizamos fletes marítimos, que desde la ley de rodas y perfeccionado en la ley de Yorcan Beres, que prácticamente es la legislación que regula la navegación marítima, nos indica precisamente que nosotros formamos parte del riesgo y que el principio de apoyo y de contribución a la avería gruesa quiere decir que nosotros... Hay una fórmula para ello, que igual se las puedo hacer llegar, digo, dentro de lo que les vamos a compartir al finalizar la conferencia. Esta fórmula es, de acuerdo al número de contenedores que yo llevaba dentro de un buque, toda esta parte, yo voy a contribuir con una parte económica o monetaria a la avería gruesa. ¿Cómo se calcula esta parte? El buque, para que pueda navegar, tiene que contar con dos instrumentos financieros. El instrumento financiero del P&I, que es la responsabilidad civil de daños a terceros, y el seguro de casco y buque, que protege precisamente al bar, como tal. Ahora bien, estos seguros van a cubrir parte de esa avería gruesa y todo lo demás que resta se va a dividir de forma proporcional en todas las partes que viajan en este buque como tal. Entonces, es importante aquí resaltar que, precisamente, nosotros, si llevamos una carga en un buque que tiene un siniestro, nos van a hacer llegar una carta de contribución a la avería gruesa con un monto. Y ese monto lo debemos de cubrir. Si tenemos un seguro de carga como tal, este seguro de carga se va a convertir en una carta garantía que nos va a eximir de la responsabilidad. Y aquí cabe resaltar que muchas veces los riesgos marítimos tienen deducibles ceros con gran parte de las compañías de seguros. Entonces, la realidad es que no vamos a pagar ningún proporcional si es que contamos con un seguro de carga que cuente con el respaldo de una compañía de seguros que cuente con un respaldo internacional. Así es como marca la regla. Entonces, digamos, aquí es importante. Más adelante voy a aunar un poquito en cómo podemos saber con quién estamos asegurados y en saber con qué compañía de seguros estamos. ¿Correcto? Entonces, aquí es una de las pruebas importantes del por qué nace este instrumento financiero, sobre todo para el tema del comercio marítimo. Aquí, como les comentaba, bueno, ahí teníamos el ejemplo del Evergreen que tuvimos en 2010 en el canal de Suez. Ahora bien, con este preámbulo vemos que prácticamente la legislación pues indica una responsabilidad de indemnización sobre peso y no por valor de las mercancías. Esta parte es fundamental porque en Latinoamérica pues existen más de 15 millones de pymes, siendo pues Perú uno de los países con más pymes en Latinoamérica y que prácticamente pues vemos que las pymes representan pues prácticamente la fuerza económica de los países. ¿Y esto por qué lo quiero resaltar? Porque precisamente un siniestro que tengamos en la pérdida de nuestros insumos, de nuestros productos que vamos a comercializar como empresas, pues nos puede llevar a la quiebra. De hecho, me ha tocado ver varios casos de ellos en algunos otros países, que me toca por aquí a mí estar en Centroamérica, en Perú y en México. Entonces, es importante poder saber cómo transferir esos riesgos para precisamente no, para poder darle vitalidad a la empresa y poder saber que puede continuar nuestra empresa ante una situación de una eventualidad. Ahora bien, como importador-exportador, la afectación que tenemos en un siniestro no solamente queda en una pérdida económica, sino también queda en una pérdida de competitividad, en la pérdida financiera que lo venimos mencionando, que nuestra mercancía esté dentro del mercado negro, el atraso en nuestros proyectos, el atraso en proyectos también con nuestros clientes o nuestros proveedores también que tenemos, penalizaciones por cancelaciones de contrato o por no haber cumplido el contrato, cancelaciones de pedido y también una afectación de reputación como empresa como tal. Como operadores logísticos, vemos también que, pues bueno, regularmente cuando no se cuenta con instrumentos financieros, que no se cuenta con instrumentos financieros para poder transferir este tipo de riesgos, bueno, muchas veces los operadores logísticos tienen que invertir de su capital para poder seguir con la relación con sus clientes, digamos, hemos hecho un estudio de encuestas con operadores logísticos en el cual nos indican que muchas veces por pérdida, pues llegan a ejercer un apoyo comercial por 30 mil dólares, también tienen exposición financiera, también tienen daño con la relación con su cliente y también generan un daño reputacional en el mercado como tal. Esta parte es una estadística interesante porque habla de la estadística actualizada, de hecho, esas las vamos a compartir ya que se va, se entregan las nuevas estadísticas muchas veces por la IUMI en octubre, entonces por ahí les vamos a llegar las estadísticas actualizadas, pero prácticamente vemos que las pérdidas por año del robo a la mercancía en Perú, pues más prácticamente se mantienen entre 28 y 35 millones de dólares, lo que ha generado una pérdida en la última década de más o menos 306 millones de dólares de pérdidas de mercancías. Entonces, este tipo de indicadores nos precisan lo que venimos viendo, o sea, sí es algo muy importante que debemos de ver como empresas, porque muchas veces escuchamos el rumor de, ah, bueno, no pasa nada, a mí no me pasa, traigo mercancías que no son tan robables. La realidad es de que sí hay unos tipos de mercancía que son más robables que otras, pero la realidad es de que el crimen se ha ido tornando en cualquier tipo de mercancía, hasta en insumos y hasta en los equipos de contenedores. Ya cuando antes, anteriormente, había un robo de mercancías, encontrábamos el contenedor, encontrábamos también el tractocamión, encontrábamos el cabezal, y ahora pues precisamente ya no se encuentra nada de lo que se roba. Entonces, pues el crimen se ha tornado un poco más complejo. Comentando sobre lo que les decía en la diapositiva anterior, vemos que los tipos de mercancía más específicamente, 10 años, han sido el tema de comida, bebidas, electrónicos, material de construcción e industria, alcoholes, farmacéuticos, químicos, materiales de construcción en general, hogar y jardín, ropa y calzado o moda y agricultura. Eso en la parte de Perú y en la parte de la región, pues prácticamente vemos que vuelven a ser los alimentos y bebidas, el tema también de moda, el tema de farmacéuticos y el tema de metales y autopartes como tal. Las incidencias de mercancías y a transportistas por locación por los tipos de evento, pues precisamente vemos que regularmente hay siempre robo de unidad en tránsito, es el principal robo y el que se mantiene a la cabeza en los últimos prácticamente 7 años, en un indicador de prácticamente entre el 70 y el 80% de los casos. Robo en estacionamientos no seguros o en las paradas de pernocta o en las paradas de descanso de los operadores o un robo que se está tornando un fenómeno muy atípico en nuestras regiones, que es el robo dentro de instalaciones del transporte. Cuando la mercancía sale de puerto, que a lo mejor sale y se atraviesa el fin de semana y no lo podemos recibir como importador-exportador porque no tenemos el personal que lo pueda recibir, pues prácticamente lo pernoctamos o lo dejamos en la bodega del transportista y regularmente hay lo que sucede es que llegan a robarse la mercancía dentro de las instalaciones. Otro robo atípico que está sucediendo es cuando la mercancía está siendo entregada en las bodegas del dueño de la mercancía, también puede haber robos en ese perezo en su momento. Es algo muy atípico que está sucediendo en nuestras regiones. Y dos robos que han sido punta de lanza y que quisiera mencionar, digo, esto no sucedió en Perú pero sucedió en México, robos dentro de recintos de seguridad, dentro de recintos fiscales. Uno de ellos, un robo de aproximadamente alrededor de 3 millones de dólares dentro de instalaciones de seguridad en el puerto más importante de México, que es en el de Manzanillo, y el segundo robo dentro de las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, que fue el robo de un millón de dólares de una de las marcas de deportes más importantes del mundo. Entonces, cabe resaltar que, ¿por qué comento esta parte? Porque cuando tenemos un robo dentro de instalaciones, este robo pertenece a otro ramo que no tiene que ser por el tema del seguro de carga. El seguro de carga te va a cubrir la mercancía cuando está en tránsito o está en movimiento. Si la mercancía se encuentra almacenada, este riesgo pertenece a otro ramo que se llama property, que son propiedad, que son las instalaciones más sus contenidos y por eso se extiende las coberturas a las mercancías almacenadas. Ahora bien, en temas de seguro de carga, se ha trabajado fuertemente en que se extiendan coberturas para este tipo de riesgos, lo cual se ha logrado que se tengan coberturas para pernoctar dentro de bodegas, privadas, que son de transportistas, que son para pernoctar o para descansar, etcétera, y también para el tema de recintos fiscales o aduanales que son de seguridad. ¿Por qué? Regularmente, para poder obtener esta tipificación como recinto de seguridad de aduana o fiscalizado, tú tienes que presentar ante la autoridad documentos que te avalen y aparte una póliza de seguro que te extienda la cobertura al tema del robo. Pero, muchas veces, en temas de property, tenemos que tener mucho cuidado o consultar con nuestras empresas de bodega o consultar con nuestras empresas de recinto fiscal o aduanal qué límite de seguridad tienen, perdón, qué límite de responsabilidad tienen dentro de su póliza. El límite de responsabilidad, prácticamente, ¿qué es? Es lo que una compañía de seguros va a indemnizar y que esto viene pactado en el contrato de seguro. Ahora bien, ¿por qué comento esta parte? Si contratamos una empresa de recinto fiscal que nos otorga una cobertura para el tema del robo, perfecto, a lo mejor nos va a cobrar un porcentaje, a lo mejor nos va a indicar que algún costo dentro de su operación, que con eso va a solventar el tema del gasto. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Si esta empresa de seguridad, de almacén, tiene solamente cobertura, supongamos, por un millón de dólares y por algo, el día del siniestro, del incendio, el rayo, la explosión, el robo, etc., el siniestro acumula 3 millones de dólares, esta compañía solamente, bueno, o su seguro, solamente va a poder cubrir un millón y el otro millón no lo va a poder cubrir dentro del instrumento financiero y por consecuente lo va a tener que pagar. En mi experiencia que he visto este tipo de casos, he salido a juicios, y a juicios que hasta la fecha conozco uno que lleva prácticamente alrededor de 6 años y nosotros tenemos como dueños de carga, tenemos afectaciones, pues bueno, la realidad es que puede ir para mucho, muy largo el tema del procedimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo también de riesgos y que si tenemos un seguro de carga, tengamos una extensión de cobertura dentro de instalaciones ya sean privadas o aduaneras o fiscalizadas. Ahora bien, como bien les comentaba, este es un análisis o indicador de riesgos que prácticamente indica que en ruta, pues prácticamente lo que veníamos comentando es donde existen prácticamente el mayor índice de riesgos. vemos también en las paradas, lo que veníamos comentando, en las pernoctas, en instalaciones de transporte, también en las entradas y salidas a las ciudades, es muy peligrosa también esa parte, por eso se hace hincapié muchas veces con las compañías de seguros que no se tengan paradas entre los primeros 100 y 200 kilómetros iniciados del tránsito, porque regularmente ese radio es el que prácticamente tiene el 90% de los índices de robo de mercancías como tal. Y por último, pues bueno, también vemos en las descargas en destino. Como les comentaba también, muchas veces cuando se está entregando la mercancía, tenemos temas de robo. Causas y factores que tenemos de indicadores de sin necesidad tanto integradas y objetivas, que también vemos que hay situaciones de necesidad material y psicológica, por la situación que atravesamos también como riesgo país, como sociedad, como personal de una empresa. Vemos que también hay negligencia o descuido, muchas veces esa parte en la falta de procedimientos, tanto públicos como en la parte privados, tanto como empresa, qué indicadores tenemos para el control de la información, quién puede acceder a ese tipo de información, qué protocolos tenemos. Realmente tenemos medidas de seguridad necesarias para poder minimizar el tema de un impacto de un siniestro. El tema también, vemos del descontento del personal, que esta parte es importante porque en nuestras regiones muchas veces vemos que hay personal coludido dentro de nuestras empresas que da información externa para el tema del robo. O también, qué empresas de transporte estamos utilizando, operadores logísticos, qué tan confiables son, si tienen alguna certificación, si están recomendados, si están registrados dentro del registro de operadores logísticos, que Perú ha avanzado muchísimo con eso. De hecho, que es pionero de ello en Latinoamérica, que ha sido uno de los únicos países que ha regulado la actividad del operador logístico internacional o del fake forward. Entonces, es importante también poder constatar que las empresas que estemos utilizando cuentan con ese registro y esa autorización o que prácticamente ya la autoridad también ya dio el visto bueno de que esa empresa puede ser confiable y también se cuenta con unas certificaciones como tal. Ahora bien, hablando de cómo estructuramos un programa de seguros, en si ya seguro, realmente mi programa de seguros es confiable o no. Podemos nosotros identificar, administrar y transferir los riesgos a través de este instrumento para el tema del transporte de las mercancías. Entonces, bien, vemos que existen dos tipos de programas o dos tipos de forma de asegurar. Una, que es por evento. Yo tengo un embarque por asegurar una vez al mes, una vez cada dos meses. Entonces, solicito el aseguramiento, me van a generar un certificado y compartido con el mismo certificado, se va a ir con él todas las cláusulas de la póliza maestra del seguro como tal, que son documentos un poco extensos, si es una cobertura a todo riesgo, que así se les suele llamar en el mercado. Ahorita les explico un poquito sobre este tema. El tema de programa flotante es una póliza que hacemos anualizada y que se van declarando regularmente cuántos embarques tengan. Por mes tuve 10, tuve 20, tuve 30. El problema con ese tipo de programas, ¿cuál es? Que las compañías de seguros tienen primas mínimas. Y si nosotros no tenemos un volumen interesante de acuerdo a las políticas de suscripción de riesgos que tiene la compañía de seguros, vamos a adquirir una prima mínima y lo que va a ser muy seguramente que nos va a impactar en un costo de seguro porque va a ser un monto un poco elevado. Entonces ahí, por eso es que la emisión de certificados por específico es un servicio que ha tenido mucho auge y que en los últimos años, prácticamente en los últimos 12 años, ustedes han visto que el operador logístico les ofrece el seguro, el transportista se los ofrece, el agente adonal, muchas veces hasta la naviera, precisamente, ¿por qué? Porque prácticamente, como pymes, si nos acercamos a una compañía de seguros, muy seguramente, por el apetito que tiene la compañía de seguros y política de suscripción, vamos a ver que nos va a dar una póliza flotante o una póliza anualizada o una póliza global, es la misma póliza, nomás que tiene diferentes nombres, va a ser muy elevada. Y el embarque específico nos va a salir mucho más barato. Ahí nos estamos comprometidos por medio de un contrato de forma anualizada con la compañía de seguros que podemos asegurar en cualquier momento, sin ningún problema. Ahora bien, lo que les comentaba, la cobertura a todo riesgo, hay que tener mucho cuidado con ese término. ¿Por qué? Existen tres tipos de cobertura o de sindicatos que dan cobertura a este tipo de pólizas. El más conocido es Lloyd's, en Londres. Hay otro sindicato que es alemán, que ese se sale un poco de todas las políticas que tiene Lloyd's. También hay un sindicato estadounidense. Ahora bien, el hecho de que diga una cobertura a todo riesgo no quiere decir que todo lo que le llegue a pasar a la carga está cubierto. Esto quiere decir, recordemos que el seguro de carga pertenece a un ramo del seguro que se llama daños. El ramo de daños es daños o pérdidas de las cosas. Y para que este ramo pueda funcionar o pueda ser efectivo, tiene que ocurrir un hecho futuro, fortuito y que no puede ser previsto. O sea, un accidente como tal. Cuando tenemos temas de negligencias, mala sujeción, malas estivas, maltrincado, ahí ese tipo de riesgos no los cubre ningún seguro de carga. Aquí sí quiero hacer mucho hincapié con ustedes. Digo, precisamente porque hay mucho desconocimiento del tema del producto o del servicio en el mercado. Entonces, si a ustedes les llegan a decir, ah, sí, todo lo que le pasa a la carga está cubierto, lo que yo les recomiendo es que puedan visualizar las exclusiones de la póliza como tal. Que las exclusiones les va a indicar como tal prácticamente qué es lo que no está cubriendo el seguro. ¿Y por qué les comento esta parte? Porque cabe señalar que en Perú el 80% de las empresas logísticas que están ofreciendo o asegurando mercancías están utilizando compañías que no están registradas o autorizadas por la SBS. Y esto cabe resaltar algún riesgo que supone muy fuerte. ¿Por qué? Porque al no tener un registro o autorización de la institución financiera dentro de la SBS, cuando tengamos una controversia con esta compañía de seguros, supongamos que tenemos un rechazo de un siniestro por un hecho injustificado o infundamentado, tenemos que llevar esa controversia ante la jurisdicción que viene indicada en la póliza. De las póliza que se están utilizando mucho en el país son compañías alemanas y por consecuente tendríamos que llevar nuestra reclamación ante la jurisdicción alemana y la autoridad local no nos va a poder apoyar. Por eso es bien importante identificar con quién estamos trabajando y qué tipo de cobertura tenemos. ¿Por qué? La cobertura a todo riesgo siempre nos va a aplicar prácticamente cuando aseguramos la mercancía en todo su tránsito. Desde el origen o desde la recolección en origen del proveedor hasta la entrega del, perdón, desde el origen con el vendedor hasta la entrega con el comprador. De esa forma tendríamos una cobertura a todo riesgo. Si aseguramos la mercancía cuando ya va en tránsito, la podemos asegurar en cualquier parada que tenga después de la salida o después de su recolección, que puede ser regularmente en puerto, aeropuerto en origen, en un transbordo, puerto, aeropuerto en destino, en un cruce fronterizo. Pero hay un tema, un debate fuerte sobre la situación de asegurar mercancías que van en tránsito. Supongamos que la mercancía salió el 15, nosotros notificamos al operador logístico o a la aseguradora que queremos el seguro, el 21, y bien, o sea, hay compañías que te van a decir no hay ningún problema, solamente confírmame que la mercancía no está dañada y que no cuenta con siniestro y que se encuentra correcta. Se confirma, porque al momento no tenemos notificación de ello, de ningún medio de transporte, se evita el certificado. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Si la mercancía llega dañada, supongamos que la mercancía iba marítima, en el flete marítimo, si la mercancía llega dañada al puerto de destino, la carga de la prueba va a caer en nosotros como importador o exportador o dueñido de la mercancía. Y como la mercancía la aseguramos en tránsito, cabe señalar que vamos a tener que demostrar que la mercancía no se dañó entre el 15 y el 21. Y ahí, ¿cómo vamos a demostrar esa parte? Por eso, es bien importante que siempre aseguramos nuestra mercancía desde origen hasta la entrega en destino final, que cubramos todo el tránsito. Una, para evitar una cobertura de continuidad de tránsito, una cobertura en continuidad de tránsito es cuando aseguramos una mercancía que no la aseguramos desde la recolección, pero nos van a dar cobertura limitada. Una cobertura que perdemos muy interesante cuando aseguramos una mercancía en continuidad de tránsito es el robo parcial. Ahora bien, una mercancía asegurada en tránsito vamos a tener este problema y si no podemos demostrar que el riesgo no ocurrió entre el ejemplo que poníamos entre el 15 y el 21, la aseguradora va a suponer que la mercancía venía dañada desde origen y no nos va a indemnizar el siniestro como tal y no vamos a poder tampoco responsabilizar al medio de transporte. Entonces, ahí es algo bien complejo, por eso es la recomendación de esta parte. Y aquí puede surgir alguna duda en la que me pueden decir, oye, pero si yo traigo un SIF o si ya la mercancía viene asegurada desde origen hasta puerto o hasta algún tramo, no pasa nada. El hecho de que tengamos dos seguros asegurando el mismo riesgo se llama técnicamente concurrencia de pólizas. Lo que va a suceder es que si ocurre un siniestro en el marítimo y estamos asegurados nosotros como compradores y la mercancía venía SIF, es responsabilidad del proveedor cubrir la mercancía hasta puerto de destino. Ahora bien, si nosotros aseguramos nuestra carga desde origen, sin ningún problema, no va a pasar nada. Si el siniestro ocurre en el marítimo, la aseguradora del proveedor va a indemnizar una parte y la aseguradora de nosotros como compradores va a indemnizar la otra parte. El problema del IcoTerms, por aquí veía un comentario de Sonia Torres, muchas gracias Sonia por tu comentario, que efectivamente el IcoTerms nos va a marcar una parte de responsabilidad, pero ahora bien, ¿qué pasa con ello? Realmente hemos visto algún día o cuando hacemos una compra-venta internacional de mercancía nos han compartido copia de esa póliza que el proveedor debería tener, primer punto. Y si realmente nos lo han compartido, lo hemos revisado para saber qué deducible se tiene en esta parte porque también veamos la otra contraparte. Si no nos pagan y el IcoTerms era de que la responsabilidad era del proveedor, ¿cuánto nos va a llevar realmente un procedimiento jurídico contra una compañía en otra parte del mundo? Entonces, ahí es bien delicado ese tema. Por eso es que el instrumento financiero ha sido un instrumento que el cual te hace que se transfiere ese riesgo como tal y es muy importante ese punto. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a un juicio internacional, prácticamente conozco juicios que llevan más de 10 años y no se han podido, al final, no se han podido obtener una resolución. Entonces, aunque tengamos un tema de IcoTerms, hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo estamos administrando este tipo de riesgos. Lo que les comentaba, pues cobertura continua de tránsito, regularmente, cuando aseguramos en continuidad de tránsito, pues vamos a perder parte de nuestra cobertura y se va a llamar cobertura limitada, que prácticamente nos va a cubrir robo total, perdemos robo parcial, reducción de tránsito, o sea, el tema de accidentes y el tema del huelga de servos populares y bodega a bodega y maniobras de carga y descarga en algunas compañías se llega a mantener. Pero siempre hay que hacer hincapié en que nos indiquen si nuestra cobertura que estamos adquiriendo es cobertura a todo riesgo o cobertura a continuidad de tránsito. Ahora bien, el otro tema que les comentaba de asegurar mercancías en tránsito. Realmente, el seguro es un instrumento de buena fe, por lo cual, todo lo que ustedes indiquen como asegurados va a ser verdad. Si ocurre un siniestro, solamente les va a pedir la aseguradora que les compartan los documentos para demostrar. Entonces, ¿por qué comento esta parte? Porque vemos constantemente en Latinoamérica y, digamos, en Perú también es una constante que se emiten seguros cuando la mercancía ya salió a tránsito y vamos a caer en el ejemplo que yo les ponía anteriormente. El tema está que muchas veces el motivo es porque el proveedor no confirmó los documentos, no sabemos que viene embarcado, hay alguna serie de motivos que entre ellos dos son los que más resaltan, pero la realidad es de que los documentos no se necesitan para emitir un seguro. Realmente, lo que se necesita es tan sencillo como poner el origen del destino, el modal que va a llevar o si va a ser intermodal, el valor de la mercancía y aquí cabe señalar algo muy importante. Adicional al valor de la mercancía dentro de un seguro de carga podemos incluir los gastos de fletes internacionales, fletes terrestres, gastos de maniobras, gastos de aduana, honorarios de aduana, el tema de impuestos. Entonces, el impuesto de importación o impuestos de exportación, digo, algunos países no tienen impuestos de exportación, pero algunos sí. Entonces, aquí es donde vemos que no solamente te va a cubrir el seguro tu mercancía, sino que también puedes tú recuperar la parte de los incrementables. Ahora bien, ¿por qué les comento esta parte? Porque se puede emitir el seguro sin ningún documento, simplemente con la información. Entonces, es bien importante que si se tome en cuenta que siempre, es una recomendación que sea muy fuerte, siempre aseguremos antes de que salga la mercancía a tránsito. ¿Sí? Ahora bien, el tema de medidas de seguridad. Esta es una de las partes medulares del contrato de seguros, si no es que la más importante. ¿Por qué? Aquí es donde puede recaer una situación de temas de un rechazo de seguro. Y aquí es donde escuchamos comúnmente, es que el seguro no me pago, el seguro busco cómo no pagarme. O sea, realmente el seguro no es que no busque cómo no pagar, sino es que es un contrato en donde hay derechos y obligaciones del asegurado y de la aseguradora. ¿El problema cuál es? El problema es, hemos detectado varias cuestiones en el mercado. El principal problema es que existen asesores de seguros, agentes de seguros o corredores de seguros, que precisamente yo creo que nosotros somos el principal problema, en que damos una mala asesoría, en que no explicamos completamente el alcance, en que este servicio es un servicio muy complejo, que combina logística y temas financieros y que muchas veces no tenemos la experiencia técnica de poderlo manejar y que muchas veces si yo como corredor de seguros que aseguro autos, que aseguro tractos, que aseguro seguros de vida, de gastos médicos, etcétera, un día voy a su empresa, me doy cuenta que ustedes tienen carga, etcétera, les ofrezco el seguro y les comparto un cuestionario que yo no entiendo porque no tengo la experiencia, ustedes medio lo entienden porque tampoco, muchas veces suelen ser muy técnicos, prácticamente conjugar esos dos factores el resultado va a ser una catástrofe y vamos a tener un contrato de seguros mal hecho, donde la aseguradora te va, si aunque se demande la aseguradora, la aseguradora puede ganar un juicio indicando que aquí está el cuestionario que a mí me compartieron para poder haber analizado y poder cotizado este riesgo y aquí está el contrato de seguros. Entonces, cabe señalar que es bien importante que si nosotros como importadores y exportadores aseguramos la carga por medio de nuestro operador logístico, es bien importante que le solicitemos que nos haga llegar la póliza, el certificado. De hecho, precisamente, la semana pasada estábamos también con un grupo aquí de ProPerú que también nos invitaron a dar una plática y me decían constantemente en la conferencia que no les comparten sus certificados y se los están cobrando. Lamentablemente, conocemos muchos casos de fraude en el que te cobran el seguro y nunca te aseguraron y por otro lado, no sabes qué estás contratando y si realmente lo que estás contratando te va a cubrir o no. Entonces, es bien importante siempre conocer qué nos están ofreciendo y que nos compartan el certificado y la póliza. ¿Esto por qué? Porque ahí se van a indicar las medidas de seguridad que debemos cumplir. En el tema de las medidas de seguridad cabe señalar que en el mercado de seguros de carga entre el 65% de los siniestros se indemnizan. Más o menos el 20% de los siniestros quedan en cierres administrativos o cierres perentorios se llama porque ya no se documenta y ya no supimos qué pasó y la segundadora tiene que cerrar el procedimiento y después viene la prescripción del seguro y se cierra por temas legales. Y nunca supimos qué pasó si el dueño de la carga llegó a un acuerdo con el transporte si tenía un seguro del proveedor si tenía un seguro por otro lado y nunca supimos qué pasó. Entonces, se quedan en el mismo. Entonces, ahora bien, el 15% restante como tal son los siniestros que se rechazan y precisamente los siniestros que se rechazan son por el incumplimiento de las medidas de seguridad. Ahora bien, ¿qué medida de seguridad cabe resaltar en este punto? El tema del GPS. Muchas veces es una medida muy común ya general en todos los contratos seguros de carga y muchas veces si el transportista sí lleva GPS sin ningún problema. Perfecto. Lleva un GPS con qué finalidad? Un GPS con finalidad de seguridad, un GPS con finalidad logística que es algo muy distinto. ¿Por qué? El GPS con finalidad logística pues prácticamente te ayuda a ver dónde está el camión o el cabezal, a ver cómo vamos a manejar los próximos servicios que nos están pidiendo, etcétera. Pero cuando tenemos una eventualidad, ¿qué va a pasar? Si el camión se desvió de la ruta programada, si tuvo una parada no permitida, si se perdió la comunicación con el GPS, realmente ese servicio cuenta con un con un servicio de reacción, con un servicio de acción o código rojo, con un protocolo de código rojo que prácticamente ese es el GPS de seguridad. El GPS de seguridad te va a ayudar a generar un protocolo de acción, reacción o código rojo en el cual en coordinación con la autoridad van a poder hacer un cerco perimetral para poder o una, frustrar el tema del robo o tener una acción de recupero de la mercancía. ¿Esto por qué? Porque la aseguradora, cualquier compañía de seguro que te pide GPS, te va a pedir una prueba de que llevaba GPS y esa prueba va a ser una bitácora prácticamente una bitácora de que el del GPS, del posicionamiento por coordenadas, de cuando ocurrió el siniestro o cuando se perdió la comunicación con el GPS o prácticamente se vio que se desvió qué se hizo de protocolo de seguridad, etcétera. Entonces, prácticamente eso es a lo que hace referencia un tema de GPS indicado en una policía de seguro de carga. Custodidad satelital es lo mismo que les acabo de mencionar, solamente es colocar un dispositivo adicional que vaya monitoreando la mercancía. Porque el tema del GPS con monitoreo activo, este tipo de servicios es un enlace que se hace por medio del GPS que lleva el cabezal. Entonces, se hace un enlace muy sencillo y hay una empresa de seguridad que está monitoreando el cambio. Ahora bien, ¿pero qué pasa si nos desenganchan y nos desenganchan otro cabezal? Pues, precisamente, se perdió completamente la comunicación con el cabezal como tal. La custodia satelital, a diferencia de si instala un dispositivo en la caja o en la mercancía o en la plataforma y se va monitoreando precisamente la mercancía. Si nos desenganchan o desenganchan, pues, podemos todavía seguir monitoreando o poder tener comunicación vía remota con la mercancía como tal. ¿Qué uso de satelital armada? Prácticamente es lo mismo, es colocar un dispositivo GPS y adicional que vaya una empresa de seguridad custodiando el embarque como tal. El tema de pernoctas e interrupción de tránsito era lo que yo les comentaba anteriormente, hay que cuidar lo que indica nuestra póliza, dónde nos podemos parar para necesidades fisiológicas como transportistas y si vamos a pasar la noche en una bodega, qué medidas de seguridad tiene que tener la bodega, si es que las medidas de seguridad las indica el contrato de seguridad. Rutas programadas o en control de tiempos, que se tengan bien contemplado cuál va a ser la ruta, sellos y candados, ya es una costumbre que se utiliza ahorita, eso ya no hay tanto problema, el tema de tránsitos en buque, si tenemos una mercancía que va a viajar sobrecubierta, pues prácticamente que vaya bien bien emplayada, que vaya bien sellada para que no tenga contactos con el agua y en el tema terrestre, prácticamente lo que veníamos mencionando como tal. Ahora sí, bien, ¿qué aseguradora respalda mi programa de seguros? Esta información es pública y es bien importante porque la autoridad, la SBS, da en un acto de comercio exterior, en una importación, en una exportación, le da la facultad al importador o al exportador de asegurarse con quien quiera, una aseguradora registrada y autorizada y regulada localmente o una aseguradora sin registro ni autorización ni regulación local. Porque es un acto de comercio exterior con los riesgos que les comentaba al principio. Si es una aseguradora registrada y autorizada localmente, tengo a la autoridad que me puede ayudar en la controversia y que prácticamente cuando la autoridad interviene, la realidad es de que gran parte o el gran porcentaje de esos reclamos proceden por la intervención de la autoridad porque la autoridad sirve para él, para darnos certeza de ese tipo de operaciones. Y nos da la certidumbre y aparte nos está ayudando con ese procedimiento. Entonces, bien. Ahora bien, en el tema de las aseguradoras no registradas y autorizadas, ¿por qué es importante detectarlas? Porque lo que sí prohíbe la autoridad es que se ofrezca o haya una intermediación de ella. O sea, que un intermediario te lo ofrezca de una aseguradora que no está registrada y autorizada localmente. Y es importante que lo sepan para que ustedes también se sepan defender cuando tengan una situación de ello con una empresa que les ofrece un seguro sin registro y autorización de forma local. ¿Por qué? Porque la autoridad indica pena hasta de cárcel y pena hasta quitarles el registro económico de que puedan seguir operando así sea el giro de negocio que sea. Es algo muy grave. Y ustedes, como importadores exportadores si les vendieron un seguro de ello pueden en un juicio civil o mercantil de acuerdo al contrato que tengan con el operador logístico con la empresa de transporte etcétera poderlo hacer responsable por daños y perjuicios profesionales porque les ofrecerá una pérdida por malas prácticas. Entonces, es bien importante esto. ¿Cómo lo pueden corroborar? Tan sencillo. En el link que viene en esta diapositiva y de hecho por aquí veo que Leonardo Salvatore nos consultaba precisamente Leonardo el documento se lo vamos a compartir junto con otros links que les pueden ayudar sobre este tema y también aparte mis datos de contacto yo siempre estoy en disposición de apoyar al sector empresarial y yo les puedo hacer hasta revisión de sus documentos sin ningún inconveniente sin ningún costo de hecho realmente es parte de la división academia que tenemos que se llama Civi Academy y ahí damos webinars y damos conferencias de hecho el libro que por aquí mencionamos al principio Promperú va a tener un stock que lo vamos a hacer llegar de forma gratuita es para poder apoyar en este tipo de situaciones entonces créanme que los documentos que ustedes requieran los ponemos a su disposición y también en nuestros blogs comunicamos un montón de cosas todo el tiempo en este link como tal ustedes van a poder corroborar prácticamente qué compañía de seguros estoy utilizando y es gratuito y es público entonces ustedes ingresan y ahí van a poder ustedes visualizar qué compañía es cuándo se registró en el país quién es el representante legal cuál es su domicilio etcétera todos los datos públicos porque esto pertenece al sector financiero y entonces como el sector financiero es para darle certidumbre al sector empresarial o a las personas es por eso que se volvió público como tal ahora bien aquí están los artículos de ley que yo les comentaba donde hay una prohibición en el tema de aseguradoras extranjeras sin registro ni autorización por lo cual hay que tener cuidado cuando trabajamos con ellas porque nos pueden exponer a un riesgo mayor no digo que sean buenas o que sean malas lo que digo aquí es si no están registradas o autorizadas tenemos que llevar una controversia legal al extranjero pero si alguien no lo vendió sin que nos dijera ahí sí hay una responsabilidad de quien no lo vendió como tal aquí está la penalidad del código penal y bueno cerrando ya los temas pasando a las conclusiones como tal generales pues bueno la realidad es que la siniestralidad ha venido a la baja precisamente por las certificaciones en el mercado que han existido y eso es una es una de ellas muy importante también el hecho de de tener programas de marín que nos ayuden con el tema de administración de riesgos y acciones que encaminadas a disminuir el tema de pérdidas digo yo les puedo hablar de casos de éxito que me ha tocado ver tanto en México y en Centroamérica en el tema de cómo un programa de risk control se llaman estos programas de risk control prácticamente nos ayudan a identificar en indicadores internacionales de riesgo en qué número estamos y cómo estamos y cómo podemos mejorar nuestro riesgo como tal entonces ayudan mucho no son tan caros igual hay empresas que dan servicios muy buenos en la región ahí este en Sudamérica entonces digo son acciones que van encaminadas a disminuir los riesgos y aparte de ese tipo de estudios te ayudan a disminuir también tu costo de seguros porque al final una aseguradora que ve que tienes buena actitud ante el tema del riesgo pues obviamente con un estudio de risk control donde ya hay acciones que estás tomando para disminuir el tema del riesgo prácticamente pues va a disminuir esa parte posterior a ello pues lo que les comentaba eso pues nos ayuda prácticamente en ver si somos parte del problema confiar en proveedores y cuál es la capacidad para establecer operaciones y cómo podemos estandarizar el tema de protocolos entonces prácticamente ayuda mucho el tema de buscar una certificación como tal conclusiones legales prácticamente vemos que las penas regulatorias y legales promedio en nuestros países pues son muy bajas es por ello que el índice de siniestralidad es muy alto y es por eso que muchas veces vemos que grupos de robo nos vuelven a robar cada cierto tiempo pues vuelven a salir del tema de la cárcel y pues bueno vuelven al corvides que tenían anteriormente entonces pues prácticamente hemos visto que pues por la parte regulatoria en temas de penas legales pues no hemos avanzado muy realmente entonces prácticamente muchas veces nos toca a nosotros como empresas financieras ayudar a las empresas a entender el tema de los riesgos y muchas veces como empresas hacen inversiones de que realmente como disminuyo mis riesgos como tal en temas económicos pues bueno las sanciones económicas también vemos que no ayudan mucho en temas prácticamente las legislaciones internacionales como las legislaciones locales pues prácticamente imputan a los transportes por penas por peso y no por valor entonces pues ahí también tenemos una situación de un impacto muy fuerte en temas financieros pues bueno lo que yo les puedo recomendar aquí es contar con siempre un consultor especializado en temas de seguros de carga o del seguro en que ustedes van a contratar si es de property de property si es de gastos médicos de gastos médicos implementar un programa de risk control que era el que les comentaba en las diapositivas anteriores el proveedor de risk control pues les va a ayudar precisamente a identificar este tipo de riesgos y siempre revisar el el seguro el seguro que ofrece el transporte precisamente aquí veía una una pregunta de Luis Estela que que decía bueno perdón perdón que dice que soliciten algún tema de responsabilidad civil perfecto en hablamos de responsabilidad civil de dos temas para que muchas veces un camión de carga pueda transitar en un país necesitas tener una póliza de responsabilidad civil de daños a terceros pero recordemos que la póliza de responsabilidad civil no habla de daños a la carga ni robo de la carga una responsabilidad civil es si hay un accidente si hay daños a terceros si hay lesiones si hay fallecidos si hay daños con la caja que se cayó el contenedor o que si la plataforma se soltó o si hubo daños a instalaciones públicas eso cubre la responsabilidad civil que lleva el tractocamión ahora bien el operador logístico o el forwarder que está regulado en Perú que ahora les comentaba que ustedes han sido punta de lanza en este tema la verdad me da mucho gusto ver cómo los países avanzan en este tema y hay países que no se han preocupado por ello pero para mí es muy importante que nos vaya a hacer mejores como sector esa responsabilidad civil que indica esta regulación habla de un error u omisión o daños a terceros ¿qué quiere decir? es si yo te hago un daño como operador logístico ¿esto qué quiere decir? que si la mercancía iba a Lima y yo la mandé a otro puerto o digamos cualquier situación de error u omisión o daño que te puede causar como operador logístico pero prácticamente habla de ello si hablamos de robo o hablamos de accidentes tampoco cubre el tema de la responsabilidad civil porque la responsabilidad civil pertenece a otro ramo de seguros que se llama líneas financieras o leabilidad ¿sí? y ahora bien en el tema de este tipo de seguros pues bueno hay que indicar exactamente qué riesgo queremos cubrir si es un tema de responsabilidad civil si es un tema de property o si es un tema de transportes para saber qué instrumento financiero nos va a ayudar como tal ¿sí? y pues bueno cerrando por aquí el tema hay una frase que me gusta mucho de Siemens que bueno prácticamente dice que la prevención de accidentes no debe ser considerada como una cuestión de legislación sino como un deber ante los seres humanos y como una razón de sentido económico ¿no? entonces con esta parte yo cierro mi presentación nuevamente me vuelvo a disculpar digo no estuvo en mí fue una situación aquí del área pero pues bueno por aquí podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas sí gracias por la participación y por la información proporcionada en este espacio creo que ha sido de mucho interés para los usuarios he visto que han estado interactuando pero igual a fin de que de repente podamos repasar algunos temas voy a repetir alguna de ellas por ejemplo Ana García pregunta para empresas que utilizan servicios LCL ¿es recomendable que también aseguren la mercancía? sí de hecho muchas gracias por la pregunta Ana García gracias Ana García por la pregunta si es importante ¿por qué? porque en el LCL tenemos una situación de riesgo mayor ¿por qué? porque tenemos desviaciones del tránsito no es lo mismo un viaje directo que el cual supone menos tiempo de tránsito y menos riesgo así es la regla que se maneja en el tema del seguro de carga y cuando tenemos una desviación de tránsito recordemos que en el LCL perdón en el LCL vamos a tener una entrega de diferentes mercancías programadas y eso nos supone precisamente que en esas desviaciones de rutas y que en ese mayor tiempo en tránsito nos va a suponer mayor riesgo si es importante también asegurar el tema de LCL perfecto gracias Luis usted la pregunta ¿alguno con ellos en el exterior? si eso gracias bastante claro Luis esta es la pregunta algunos clientes del exterior están solicitando el seguro de liability este seguro lo tienen las aseguradoras en Perú pregunta perfecto Luis muchas gracias por la pregunta vemos muy comúnmente que a nosotros como empresas latinas nos piden algunas ocasiones algunas coberturas que se llaman umbrelas sobre todo si hacemos negociaciones con empresas en Estados Unidos o si hacemos negociaciones con empresas canadienses o con empresas europeas ese tipo de coberturas son muy comun en esos países muchas veces vemos que en nuestros contratos de compraventa nos indican o en nuestros contratos de transporte nos indican tienes que tener una cobertura de un millón de dólares para el tránsito terrestre te voy a ser muy honesto en esa parte no hay instrumentos financieros en varios de nuestros países que cubran esa parte es importante hacérselo saber porque tenemos que tropicalizar varios tipos de seguros para poder dar cobertura a ese tipo de riesgos entonces si es importante que nosotros tengamos en mente que antes de firmar un contrato podamos identificar qué instrumentos financieros nos están pidiendo para poderle indicar una a nuestra contraparte si el instrumento existe en nuestro país porque muchas veces no existe o si existe pero no por los montos que nos piden y la otra es cómo lo podemos tropicalizar y esa tropicalización de ese seguro si no lo hacen válida en el contrato pero precisamente este tipo de responsabilidades civiles muchas veces no existen en nuestros países como tal sobre todo el monto de cobertura y el instrumento como tal tenemos que hacer un mix de varios euros entendido bastante clara la información la pregunta de María Teresa va en esta misma línea lo que ya dejaste claro con la respuesta Luis bien ya no tenemos más consultas de Saúl dentro del foro nuevamente agradecerte el tiempo de disposición no sé si quieres dejar algunas palabras finales para ya cerrar el evento perfecto pues bueno nuevamente digo disculparme por la situación que pasamos digo yo sé que no estuvo en manos ni en ustedes la verdad me disculpa nuevamente y pues bueno la verdad agradecer a ProPerú agradecer a todos los asistentes la verdad estamos nosotros trabajando fuertemente en poder mejorar el sector el tema de riesgos y poder hacerles saber información a ustedes sin ningún costo y de forma académica de cómo está la situación de nuestros países entonces de verdad agradecemos muchísimo este tipo de espacios que nos ayudan muchísimo en estar en contacto con ustedes pues bueno estaremos también de hecho yo estaré próximamente en Perú en un par de meses por ahí si tenemos oportunidad vamos a hacer otra plática de este tema en alguno de los foros ya les estaremos compartiendo información sobre ello y pues bueno agradecerles mucho el tiempo y el espacio muchas gracias a todos hasta luego siempre con el pueblo gobierno del Perú